¿Qué tal mi gente? Bueno, extraño movimiento de Yuji en las últimas horas y es que Yuji en teoría ha llegado a un acuerdo con Fran Cuesta. Bueno, yo estoy bastante re celoso porque esto ya se dijo hace, ¿cuánto? Tres semanas que Fran Cuesta dijo, sí, hemos llegado a un acuerdo, 230.000 euros. Al final se lió la que se lió, hizo una entrevista para El Mundo, para la otra crónica Yuji. Luego parece ser que se iba a ir a otro santuario, luego se llegó al acuerdo porque animales se iban a quedar perdidos y al final Fran Cuesta tuvo que volver a hablar con ella y llegar a un acuerdo. Un poco más a la baja, 160.000 euros, recomprar lo que él ya con su esfuerzo, su dinero, su entrega durante los últimos 20 años había construido realmente volver a recomprar algo que ya era suyo. Pero bueno, en fin, totalmente injusto, ya sabéis cómo son estas cosas. Un acuerdo que en teoría era verbal, ¿no? Apalabrado de poner la nombre de sus hijos. No fue así y ahora sí, mi gente, Yuji ha hecho un extraño movimiento en las últimas horas y es que parece ser que Yuji tenía en sus redes sociales privatizadas, le estaría cayendo la mundial. Imaginaros la cantidad de comentarios en contra, amenazas de todo tipo. Este tema se había hecho muy viral y de repente encontrarse un montón de comentarios negativos. Lo puso por privado, digamos, Yuji. Luego su canal de YouTube también incluso borró, que eso no lo he mirado. Eso es lo que me ha faltado por mirar y me acabo de acordar ahora mismo. El canal de Yuji, lo vamos a mirar ahora mientras que hago el vídeo, ¿vale? Lo voy a ir buscando. Parece ser que ya ha vuelto a poner los vídeos, ya ha vuelto a poner los vídeos y ahora se vuelve a llamar Yuji. Vale, parece ser que sí. Vale, os lo voy a mostrar, dame un segundo. Ahí. Ahora ya parece ser que sí. Este era su canal. Ya os digo, estaba suscrito, 106.000 suscriptores. Ha vuelto a poner los vídeos públicos, ¿vale? Y tiene aquí contenido incluso medianamente reciente, de hace 8 días, ¿vale? Y aquí tenéis de hace 10 meses, o sea, que es el canal de ella sí o sí. Bueno, le cambió el nombre, le puso como... No me acuerdo que le puso refugio, algo de así, ¿no? Le puso refugio. Pero el extraño movimiento ya no solo sería en Facebook, ¿no? Sobre todo en Instagram. Instagram lo tenía privado, es decir, que ella te tenía que aceptar. A mí me tenía aceptado, yo no tenía ningún problema, yo podía acceder a su información. Es verdad que tampoco está muy dada subir cosas habitualmente en Reel, en publicaciones, sí en historias de Instagram, como esta, por ejemplo, ¿vale? Que sigue subiendo cositas de animales. Bueno, yo creo que al final está intentando con el tema de los animales, está intentando que empaticemos con ella o que intentando demostrar que a ella le gustan los animales. A ver, no cabe duda que si ha estado tantos años en un refugio, al final le gusten los animales. Ahora bien, que ha estado más pensando en su bolsillo que en los animales, que han estado a punto de ser capturados para tener que haber sido transportados a otro lugar. Y los que se hubieran quedado ahí, porque es imposible que, por ejemplo, un castorcito como este, a algunos se te quedan. Un árbol enorme hasta arriba, hasta, yo que sé, 20 metros de altura, 15-20 metros de altura, que tienen algunos árboles que ya tienen un montón de años y son enormes. Algunos se te van a quedar, o sea, es imposible. Con lo cual, al final, Frank, creo que ha hecho lo mejor para los animales. No lo mejor para Yuji, porque no se lo merece, pero bueno, a lo que voy. Parece ser que Yuji ya ha publicado su Instagram de forma pública, ya todo el mundo tiene acceso a él, podéis seguirla. Antes no, antes lo tenía privado y solo al que la aceptase podía ver sus publicaciones. Una vez que ya ha pasado un poco el hate, un poco el agobio que habrá tenido, habrá decidido, pues eso, ya por fin tenerlo ahí, ¿vale? Bueno, en teoría han llegado a un acuerdo de 160.000 euros. Yo no soy... estoy un poco incrédulo hasta que se llegue a cabo. Yo creo que Yuji va a pedir más a última hora. Pondrá alguna excusa, porque es lo que siempre ha demostrado, es lo único que está haciendo Yuji. Y bueno, si os parece, vamos a ver exactamente cómo ha sido este colofón final, ¿no? Y es que ha estado con Javi Oliveira y ha estado Frank Cuesta, pues hablando un poco de cómo ha sido llegar a esos 160.000 euros en total entre los usuarios de Kik más la ayuda de Grefg, que al final, pues bueno, se ha materializado en llegar a alcanzar el objetivo que querían, ¿no? Estoy pendiente tuya y, joder, estoy súper contento, estoy súper feliz con el resultado. Hay gente que me ha puesto en Twitter porque le puso un tuya Grefg diciendo, no nos olvidaremos de lo que has hecho. Y me escribe la gente, la gilipollas, pero este santuario no es tuyo. Y yo, pollón, ¿no me alegro yo de lo que le haga un bien a mi amigo? Lo de la sorpresa final era básicamente porque el motivo de hacerlo en Kik no es solo el que la suscripción fuera... Yo me alegro de si a algún amigo le va bien, es porque le iba mal o está pasándolo mal en algo. Te alegras o agradeces a terceras personas si están ayudando a tu amigo, ¿no? Lógico. El que no tuvierais anuncios. Yo sabía lo que podía costar este directo y sabía el valor que tenía. Mira, yo voy a hacer este directo con Fran y me gustaría que aparte de lo que recaudemos, vosotros pongáis dinero para el santuario como plataforma porque sé el valor que tiene que yo haga mi primer directo en la plataforma verde. Y la gran sorpresa final era que al margen de lo que recaudáramos, que ahora se ve muy bonito, pero yo al principio no sabía si íbamos a llegar a 1.000, a 5.000, a 10.000 o a las suscripciones que fueran. Había 50.000 euros asegurados por parte de Kik por esto. Y da igual las suscripciones que llegáramos, ese dinero yo tenía garantizado conseguirlo para Fran. Oye, es que, ojito, que Grefg al final ha conseguido 50.000 euros ya solamente por hacer su primer directo en Kik como plataforma. Y ya luego, pues, los 100.000 seguidores, suscriptores, esos que se pedían, se superaron con Crece. Sorpresa, digamos que yo obviamente me podía callar de esto, pero yo quería hacer esto, de verdad, sin quedarme en ningún punto duro. Por eso lo digo al final del directo. Y a mí me gustaría que Fran aceptara lo que se ha recaudado por vuestra parte. Obviamente vosotros no sabíais esto y ha sido súper noble el asco. Pero también el dinero que Kik, porque no es un dinero que esté poniendo yo, es un dinero que la plataforma ha puesto por este contenido y por hacer el directo. Pues claro que lo voy a tener en cuenta. Si tú a tu padre le pasa algo y viene una persona y la acompaña a casa, no se lo va a tener en cuenta para toda la vida. La gente muchas veces es tonta, tío. Pero bueno, para mí me ha sorprendido muy para mí. Esa es una cabrona. A ver, ya sabéis que Javi y Grefg no se llevan bien y le ha sorprendido porque, hombre, el chaval, el chaval al final es que os parece mentira, ¿no? Es como, sí, has ido allí, has hecho tres vídeos muy virales, tanto por Javi como por Grefg. Y dices, sí, tío, tú sabes lo que gano yo. 24 horas que ha tenido que viajar prácticamente. Bueno, es un poco menos, pero no sé si eran 16 o 18 horas para ir a Tailandia de España. Ese día lo has perdido. Tú no vas a grabar en el avión, no puedes, en fin, no vas a hacer cosas en el avión, no puedes hacer un vídeo en el avión en condiciones, puedes hacer un vídeo de cómo viajas, pero no puedes hacer tres vídeos currados como hacen muchos youtubers, ¿no? Entonces, no le sacas el rendimiento que estando en casa. Y luego a la vuelta lo mismo, otras 16, 18 horas para atrás. Luego el tiempo que estás allí estás ayudando a Fran. No estás haciendo vídeos para ti. Sí, haces un directo, haces un tal, un cual, uno al día, pero eso no sustituye lo que tú normalmente podrías hacer durante varios días. Al final esto es una pérdida para Grefg, una pérdida para Javi y los que han ido, las cosas como son. O sea, lo quiero dejar claro porque hay muchos que están criticando a ambos y yo no entiendo un poco la vaina, cómo va. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, que soy un youtuber mucho más pequeño que ellos, yo no me podría permitir dos días de viaje. Vamos, no, no, no. Dos días de viaje en ningún sitio sin trabajar. La que a mí me mordió una radiata, creo que no está allá. Ay, ya, 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 ya. Y la semana que viene a lo mejor me parece un gilipollas con otra cosa que diga, pero a mí en el estudio, ¿qué quieres que te diga? Siempre lo que ten en cuenta. La persona vale más que el trabajador, siempre. Al final las personas lo que vale y el personaje es otra cosa. Eso está claro. Bueno, a veces un crío, o sea, yo cuando... Me acuerdo de la edad que tienen muchas veces, lo digo, si yo estuviera grabado desde esas edades, no sé si ni siquiera estoy aquí. En la cárcel estaríamos. Claro, tendría que ir superfundado, no le queda nada por equivocarse, pero escúchame, que a lo mejor la semana que viene hace cualquier cosa con el coche, o sea, no sé qué, digo, che, qué capullo. Pero, coño, en esto no me digas que no hay que apudir, que no tenía ninguna obligación ni siquiera de cuando estuvo en directo las dos horas contigo, se pegó el chaval dos horas contigo. De todas formas, tengo que decir, aunque haya sido un error, hoy nos hemos estado descojonando media hora con tu clip. Es que de verdad. Y ahora, oye, que ha conseguido esto, no lo teníamos a más nosotros, que yo por más que me mueva, por más vídeo que haga, por más directo que tal, coño, es que ha subido un vídeo y tenía en medio de 24 horas 3 millones y medio el vídeo. Bueno, la cuestión, mi gente, se ha conseguido esos 160.000 euros de tope, que era lo que se pretendía para poder pagarle a Yuji. Yo veo movimientos extraños en Yuji ahora que no sé cómo interpretarlo. Esperemos que Yuji sea legal con lo que ha dicho, porque, claro, las palabras se las lleva el viento. Ya lo hizo en su momento cuando dijo y lo apalabró con Frank Cuesta de que se iba a poner a nombre de sus hijos. Ahora se eche una novia, la mal mete y ella, que yo no le he hecho la culpa a la novia o el novio o lo que sea, yo le he hecho la culpa a ella, porque a mí no es su novia, a su novio le puede decir misa, pero si tú has llegado a un acuerdo con tu pareja, ahí no se tiene que meter nadie. Y tú eres al final la que tiene la última palabra. Esperemos que ahora sí, a ver cómo lo van a hacer, porque, claro, a ver si Frank le va a empezar a dar pago y mientras que le va dando pago, porque por lo visto para hacer una transferencia bastante grande hay que hacerlo como un 4 o un 5 partes, algo así, tengo entendido, a ver si le va a pillar dos o tres partes y cuando esté casi todo pagado le va a pedir algo más de dinero y ya entonces va a ser acabose, ¿no? En fin, mi gente, yo estaré pendiente de todo, al tanto de todo, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!